Interviene la asambleísta María Soledad Vela, representante de Manaví por país. Creo que la primera pregunta que nos hacemos efectivamente es quiénes conforman la SIP. Son únicas y exclusivamente los dueños de medios de comunicación. No son un organismo que representan, no tienen una representatividad, ni siquiera a nivel internacional. Creo que la bulla que ellos hacen es precisamente por la vinculación que tienen con los medios de comunicación. No tienen representatividad ciudadana, no tienen la representatividad de una suma de someranías como son los organismos internacionales a los que pertenece el Ecuador, a los que pertenecemos, a los que nos debemos. Creo que es ilógico, es irrisorio que se tomen el trabajo de exigirnos. Se deberían exigir que se exijan a sus propios medios. Sí sería interesante que se exijan entre ellos pluralidad al momento de informar, que se exijan entre ellos la no manipulación de la información, que se exijan entre ellos la libertad de expresión, para que finalmente se pueda hablar de que la SIP, este organismo, que es un organismo a nivel internacional, pero privado, represente verdaderamente un organismo apolítico que no defienda los intereses corporativos de los grandes capitales y de grupos de poderes hegemónicos. Sí creo que mucho favor les hacemos hoy al rechazar sus expresiones con argumentos tan contundentes. Lo que ellos afirman se caen, se cae lo que ellos hablan del Ecuador, porque es una irrealidad. Pero como digo, la bulla viene porque ellos tienen en su poder los medios. La SIP no defiende la comunicación viva, no defiende una comunicación soberana, representa simplemente un grupo privado de medios que están defendiendo el anquilosamiento de las oligarquías que existen por su dinero y por su afán de poder. Quienes representamos a la comunicación soberana y democrática, obviamente rechazamos sus expresiones y nos adherimos a lo que hoy, a la resolución que estamos presentando en la Asamblea, pero como digo, mucho favor le estamos haciendo esta mañana a la SIP. Nosotros en el Ecuador sí estamos luchando por la comunicación y obviamente por la soberanía de nuestro país. Gracias. Expresiones de la asambleísta Soledad Vela, representante de la provincia de Manaví.